Hola a todos, bienvenidos al canal La Cocina de Rosy Miriam Hoy, no es una receta de comida la que voy a hacer, hoy solo voy a hacer un video acá de como decoro la cocina para navidad Entonces miren aquí tengo la guirnalda, la vamos a extender ahí en esos muebles Ando con alergia, hoy vamos a decorar la cocina navideña Vamos a ponerla ya alistándonos ya porque ya va a ser navidad Y entonces comencemos Entonces vamos a empezar a estirarla La vamos a poner de ese mueble hasta allá Ahorita vamos a empezar con la cocina Vamos a decorarla Entonces comencemos Y ahí mi hijo ha puesto unos clavitos y entonces ahí la vamos a enganchar Vamos a subir una caberita Y ahí la vamos a ir después de que esté enganchando Vamos a poner la cocina navideña Y ahí la vamos a ir después de que esté enganchando Y ahí la vamos a ir después de que esté enganchando Y ahí la vamos a ir después de que esté enganchando Y ahí la vamos a ir después de que esté enganchando Y ahí la vamos a ir después de que esté enganchando Y ahí la vamos a ir después de que esté enganchando Y ahí la vamos a ir después de que esté enganchando Y ahí la vamos a ir después de que esté enganchando Y ahí la vamos a ir después de que esté enganchando Ok, miren, aquí tengo la paila de luces Miren, ahí están estas Estas están estas que son como Estas están estas que son de Color rojo Tengo unas aquí también que les entiendo Pero miren, hayan azul Le vamos a poner de esta ¿Qué dice? Esto le vamos a poner de las cosas Estas que son como Estas son en hielo Navidad, Navidad Hoy es Navidad Día de alegría y salud Y así vamos poniéndola hasta acá Entonces miren, así quedó Yo colguí de esas luces, como les dije tengo varias luces pero me gustan esas que son como Pedacitos de nieve Me gustan esas, entonces así las voy a dejar Miren, como les pareció Le pongo unas pascuitas ahí, ¿verdad? Para que vean con más color Le voy a poner unas pascuitas rojas Y unas doraditas ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ya terminé con la decoración de la cocina Miren, así la voy a dejar Dorado Y roja Son pascua roja y las esferitas doradas Hola a todos, bienvenidos de Remo Y continuamos decorando Vamos a poner las guirnaldas aquí en la zona del comedor Ya pusimos ahí en la cocina pero ahora toca acá Y voy a terminar con la terraza Entonces comencemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.